¿Ese es la facha con que lo dejaron entrar a usted al estudio acá? ¿Que andas viendo pintado en la guata? El entrenador. Coach. Coach, ah. ¿Estrenao, entrenador de que es lo que usted? De fútbol. 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 De fútbol de fútbol. 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 No le hago otra disciplina para él. Ah, si. Que entretenido. ¿Que estrena? Natación estoy estrenando últimamente. No le puedo creer, maestro. ¿A quién estrenó? Al diógeno Cuéntame, 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 eso me interesa mucho Sí, pero es una cuestión que usted se ha hecho real ¿Por qué? Porque me ha pegado la pena y a la risa y usted se me va a enojar ¿Cómo me voy a enojar yo ese amigo suyo el diógeno? Nació guiado con el diógeno ¿Y si lo está estrenando en... ¿Qué me dijo que lo estrenaba? Salto hernamental ¿Por qué le pega esa cuestión? ¿Por qué me voy a enojar yo ese muy bonito eso? No, que es una cuestión que me ha pegado a la pena y a la risa Ya, cuénteme si no me enojo, hombre No, se ha hecho real Si no me enojo, en serio ¿Le digo la verdad? Dígamela No me enojo Que al diógeno le faltan las piernitas y los bracitos ¡Es tonto usted, hombre! ¿Pero cómo se le ocurre a un pobre hombre que le va a querer hacer saltos ornamentales más encima? El mismo diógeno me dijo chéname nomás, para eso tengo personalidad me dijo ¿Así? Claro, no hizo así ¿Cómo es? Así no Oye, bueno, ¿y cuánto tiempo lo estrenó? Hace 7 meses, más o menos ¿Y dónde era la competencia esta? En el parque Cusiño, en la Laguna Bueno, ¿y cómo lo llevo para allá? Para un carro ¿Carro de qué? Donde compro un gualón de caldicuado Que es redondo con tijillas Le puse guaype por los lados ¡Chip! Lo embuté ¿Y me hace que era contento para allá? ¡Contento! El diógeno me dijo Fermín, llévame con una rueda por arriba de la cuneta para ir taquillando Me decían ye ye Así es ¿Qué es eso? Ye ye Oiga, bueno, ¿y llegaron a la piscina? ¿Había mucha gente? Sí, había gente por acá, por el frente, cabrón chico blando por abajo, encaramado, por todo el lado Unicamente satisfecha, satisfecha, satisfecha ¿Y quién cortaba el queque del campeonato? Llegábamos ahí con el diógeno, me dijo Pégate una ronciada para llegar ganando de presencia, me dijo el tiro Y diógeno con la cabecita para acá Salió un colorín harto, que me extrañaba rápido, con olor a holgoña Con una tablilla Con una visera Un gorro con visera Vaya a competir ¿Qué le dije yo? ¿Vos? ¿Te confería a mí? ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí? ¿No? ¿Se va a competir? ¿Qué le dije yo? ¿Qué me dijo? Se puso la tablilla Y miró para allá y preguntó ¿Qué? No había nada Tendrían que mirar para allá Para allá Ya, sí El gatillo para abajo Se fundó por el hotel Como el lago de la cinta Ya pues ¿Qué? ¿Cómo le dijiste? ¿Sí? Tirolo, ¿no? Al antiógeno Me dijo Feliz Desgraciado ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué sentimientos tenía? Aún no te tuvieron Te sembraron Dios Cuando te murai Me dijo Hasta tu veloro Iba a ser un fracaso Con esos sentimientos Lloraste Se caen las manos Me decía ¿Qué tipo de gente? Me decía ¿Cómo se te ocurre Que esta porquería ha competido? ¿Cómo le iba a decir porquería a su amigo? A eso le dije yo Tení más respeto con el tío Bueno y qué argumento le da el colorín ahí Me imagino que Me dijo No es estatuto establecido En este campeonato No es para este tipo de criatura Me dijo No Entendí, no entendí No está asco ¿Por qué? Por lo menos tiene que tener una pata y un brazo Me dijo Yo puesto O pata izquierda con brazo derecha O pata derecha con brazo izquierdo Para que haga la encachama Que sea Oye y ante esos Argumentos tan irredarguibles ¿Quién le pudo decir usted al colorín hombre? Si le colocó un motor afuera de borda ¿Qué? Si vos le dije yo Casi un incendio le dije yo Que se rieron con esa ataca Ya hombre Porque no era, no era No era, no era No la ha dicho nadie Me dijo que estaba a salir panero Y gastaba el día encima Oye y su amigo que estaba ahí ¿Qué es lo que decía el pobre Diógenes? El Diógenes me dijo ¿Sabes que más fue el mío? Sácame Que lo sacara de ahí del carro Y lo sacó Lo saqué ¿Y a dónde lo dejó? Lo puse así ¿Si? De ajo del brazo así Igual cuando uno va a volverlo en envases vacíos Ya Conforme Y el colorín seguía ¿Qué más le dijo el colorín? Me dijo el colorín No puede competir Porque los estatutos Establecidos aquí Mis hijos son Pa' perseguir pa'lía Y este Y a tu amigo El Diógenes me dijo Por lo menos dame vueltas desgraciados Por intercambiar ideas Más que sea Ah perdón Adiós generales Cármate Calma No perdí Oye Oye dígame una cosa Pero la gente que estaba en la piscina ¿Se dieron cuenta del triste espectáculo Que estaban dando abajo ustedes? Una vieja chica caía con arigocolorado Sí Con moño Sí Que parecía grifo la vieja chica Allá sí Empezó ahorita ¿Qué le decía? Me dijo Inferi ¿Qué sentimientos tenís? Señor santo Sálvase criaturitas Estos desgraciados Que son una verdadera bestia Este merdito Cuando se muere Se ha ido al infierno Y el diablo de puro julepe A dormir con la luz Prendía A granero A granero A granero Y usted se enojó ahí Me dio rayo Le dije ¿Qué se mete usted señor? Le dije Calma ahí Tranquilidad Oye ¿Y del otro lado? Karateka Karateka Le dijeron Somos tres hermanos Te dejamos sacar la contumera Te vamos a dar como chancho en bolsa Idiota ya él nomás ¿Qué te metí? Pregúntame ¿Qué dijo el tío señor? ¿Qué dijo él? ¡No! Lo agarré del cogote cogoteadito Y le apelcollé el ayegularse Oye Tranquilidad Tranquilidad Y se hacía el brachi Pero lo increíble de todo este cuento Es que siempre hay una persona La que hace detonante Y la vieja chica La que armó toda un cagüina La vieja chica De un cuchillo en una tesa Se saca el abrigo Ya Se sacó la bolquilla El moño Y le sale Una encrespacia la vieja chica Pregúnteme ¿Qué parecía? ¿Qué parecía? Y sopo parecía la vieja Ya Y me dijo Infeliz te voy a acusar a una prima mía Que trabaja allá Para el supermercado Y tiene dos primos Que son cajeros Y uno de ellos casado con la niña Que tiene una tía Que es hermana Del cabrón que maneja La Bilbao Los Francos Que tiene dos parinos Que uno de los parinos Es pentecostal Y es amigo De un peluquero De la cuñada De la Rosita Sargao Y esa cabra Tiene una hermana Casada con un militar Me dijo ¿Y usted? Adiós culera Ya dígame una cosa Yo diría regular ¿Compitieron o no compitieron? El tío que no me dijo Sí Así es Dígame una cosa ¿Cuánto tenía el tablón? 22 metros para arriba 22 metros Es una barbaridad 22 metros Pero cuénteme ¿Cuánto tenía abajo? ¿Cuánto tenía? 22 también para abajo Me tiene loco Lo subió Lo subí para arriba Así Con la escalera para arriba Me fue a firmar Y como el tío que le había echado yo aceite Para que Para el frío del agua Ya Estaba resfaloso Ya Le iba subiendo para arriba Se me iba resfalando el tío que no Y cuando Se me iban llegando los tobillos Con el taco Y lo encajaba para arriba de nuevo El tío que no Y llegaba para arriba Como una terracita Me afirmo Y miro para abajo Y pregúnteme qué ¿En qué? Me viene el vertiquismo ¿Le dio vértigo? Parcelero Se me empezaron a ir para acá Se me desparramó Hasta la pintuitaria Y empecé el como desveido todo Y la vieja chica La vieja desgraciada ¡Oh! ¡Oh! Y el colorido ¡Oh! Y el colorido ¡Oh! Fíjate idiota Que nos vamos a caer Tranquilidad Dios Nos caímos aquí abajo Me di Tranquilidad Tranquilidad Se peinaba Y ahí me sale una araya ¿Sí? Sin querer ¿Qué le dijo? Le dije Si te caí en el cemento abajo No te voy a quebrarte una pata Pues le dije ¿Y tiene sentido el humor el tío? Porque me dijo No se me puede quebrar una pata Pero se me puede salir Y escúchete la uña Desgraciado Me dijo Y se reía Y dijo Pregunte cómo Hizo así ¿Qué es eso? Que esa buena es esa ¿Cómo lo hizo para que saltara? Lo puse en el tablón así Me afirmé de un fierro Y le pego la pata así Para allá Ya Entre aceitado que estaba el diógeno Sí Mojado que estaba el tablón Ya Se fue en derecho ¿Y se fue cómo? Como las barcazas de los vikingos así Y chanta con la pera en la venta del tablón Y quedó amalgamadita así Yo le digo ¿Pero cómo saltó? Él me dijo ¿Qué le dijo? Címbiame el tablón para poder saltar Me dijo Ya Mojado Así que Agaje Con todo el debate así Me agarro del tablón Y le pego la cimbiada Y bajo Y Y salió Y empieza a remontar Y yo con todo el tablón Y con todo el tablón Y yo con todo el tablón Y con toda la gente Y aplauso Y el diógeno remontaba Y yo le metí un poco Chupete Pero una colete y una corriente maligna Canversal Me lo agarra así de soldaño Canfletea así Y empieza a sacar Y lo hace desaparecer Al otro lado una albolo y desapareció Cayó una cancha de tenis, donde había unos tenistas, y había un cabrón ruso tan buena voluntad, que le pega un revés, ¡chum! ¡Maravilloso! Y uno lo devuelve al diógeno. ¿Has visto las cuestiones del bambi? Sí. El diógeno. Y venía chacocero ya porque le afectó el cerebro. Venía como rayadito ya. Pero bueno, ya no se creía bolilla. Y la vieja chica tratando de agarrar al diógeno. Y toda la gente... ¿Y la vieja trataba de agarrarlo? Y parece que no sentía tanta piedad por el diógeno. ¿Ah, no? Pregúnteme qué. ¿Qué? Parece que quería con él. ¿Cómo iba a querer con él? La vieja se estaba imaginando salir a vaciar en el carro del cualón con el diógeno. Digamos una cosa, ¿cayó al agua su amigo? No me devolvió la picafa. Cayó. No, no le puse. Yo le pensé yo que no estaba muy chupeta. Pero mire, hay una cosa que... Menos mal que ahí sacaron sus problemas, hombre, por dió. Cayó al agua y sacaron los problemas. Por diógeno. Ahí empezaron los problemas, don güey. ¿Cómo que empezaron? Si pasaron como 10 minutos, no salía el fondo del agua. Pero... ¿Cómo? ¿Y usted qué hizo? Me empezó a sacar la ropa rápidamente. ¿Y se tiró al agua para sacarlo, no? No, llámame al veñeño que está de nadal. ¿Pero cómo, hombre, le puede enseñar a usted 6 meses salto ornamental y no parte por lo mágico? Elemental que es enseñarle a nadal, hombre, por dió. ¿Y qué cree que está haciendo si pasaron 6 meses enseñándole a nadal? ¿Qué culpa tengo yo si en ese momento justo le vinieron los calambres a la oreja? No es culpa mía la cuestión. Los calambres a la oreja, por dió. ¿Y qué quiere que le diera un infarto a la oreja si tiene que ser calambre? Si por eso no remontó el diógeno. Si por eso se quedó atascado ahí en la cuestión del resumidero, quedó como tapón. ¿Qué? 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 ¿Qué?